He 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 porritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita Polly Ronin Como siempre, yo soy Polly, detrás de cámara está el gran El único, el incomparable y al que le dicen Macetero feliz Porque le acaban de regar la flor Y el día de hoy tendremos un programa Espectacular, ven acompáñame Disfruta esta potente marca diseñada para generar en ti Jajaja, let's go Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¡Filadelphia! ¡Filadelphia, increíble! ¿Qué piensas del contesto? ¿Es un contesto? Sí, es un contesto de búdica Mira, deberías estar dancinando ahí No puedo competir ¡Hey! Estamos de Cholón TV Cholón TV Estoy de Nueva York Nueva York La ciudad de Alex León ¡Sí! ¡Por mi cumpleaños! ¡Por tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué piensas de los hombres de Latinoamérica? ¿Están hot? ¡Sí! ¡Sí! Si me dijiste una ciudad del mundo donde los hombres son los más hotos ¿Cuál ciudad sería? ¡Chamaquia! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Chamaquia! ¿Cómo se dice amigo en Perú? ¡Causa! ¡Uy, sí! ¡Peruano, güero! ¿Y si te digo chimpún? ¡No, no me hables! ¡Hey, chicos! ¿Cómo estás? Estamos grabando por Cholón TV Es una TV de aquí, de Cholón ¡Hola, TV! ¡D.C! Estamos de D.C. ¡Hola! ¿Estás teniendo un buen momento? ¡Estamos teniendo un buen momento! Hay una lista de partidos en todos los que vamos Así que está bien Es porque de ti, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Sí, te veo dancinando, tú eres la partida ¡Sí! Nosotros somos la partida, ¿ok? Nos traemos la partida aquí ¿Qué es el secreto? Nosotros queremos estar así ¡Tequila! 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 ¡Hola, chicos! ¿De dónde son? Parecen peruanos Guatemala Guatemala Si vamos a Guatemala ¿A dónde tenemos que ir para pasar la increíble? La antigua Guatemala La antigua ¿Por qué? La nueva está jodida La nueva está hecho m**** ¿A qué le pasó a la nueva? No chiste No chiste ¿Por qué existe la antigua Guatemala o antigua Guatemala? Ok, ok ¡Hola! Somos Cholón TV ¿Cómo le está pasando? Muy bien ¡Qué bueno! Somos de Chile ¡Chilepo! Sí, chilena ¡Chilepo! Ahí está haciendo mucho frío, ¿no? Sí, sí ¿Han venido acá calientito? Sí ¿Las tres? ¡Las seis! ¡Seis! Bueno, ¿solteras? Sí, sí, todas ¿Ah? Sí Chica, mucho cuidado, están muy guapas, ¿eh? Es peligroso andar así por el marcito, solteras Acá los chicos son aventados Ajá, sí no hemos dado cuenta No hemos dado cuenta, no En Chile son más tranquilos, ¿no? Podríamos decir que sí El mar Caribe de repente es algo, ¿no? Con las hormonas ¿Hasta cuándo se queda? Hasta el otro martes Hasta el otro martes Bueno, disfruten, pasenla lindo Ya se bailaron su rumbita también Fuma la noche blanca ¿Noche blanca? Sí Pero no se pasaron de copa, ¿no? Un poquito Sí Mucho cuidado Cuando uno se pasa de copa Pasan cosas Los que pasan en Cartagena Quedan en Cartagena ¡Dios mío! ¿Cómo le están pasando? Muy bien Venimos a asegurarnos Que le estén pasando increíble Muy bien, gracias Qué bueno, qué bueno Corona Corona Cerveza mexicana Porque soy mexicana No manches ¡Órale, güey! Oye, pero deberías probar De repente una local, ¿ves? Ah, no, ya las probé ¿Y qué tal? Hasta el huevo ¿De qué televisión es? Esta es televisión peruana Ok ¡Hola, todos! Estamos haciendo un comercial Para la televisión peruana Con el mejor hombre de la ciudad Es cierto que cuando hablas Con un guatemalteco Y le haces la broma De si está la Guatemala Guatepeor ¿Se enoja? Sí Sí, se enojan Ok, ok Pero, ¿qué significa? O sea, Guatemala es como el país Guatepeor ¿Tienen algo a lo que va eso? Todos lo tachan mal Pero no es malo ¿Qué? Las carreteras Las carreteras Las carreteras si están guatepeor Guate re mal, eh Guate m***a 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 A huevo A huevo A huevo Órale carnalito Escuchame ¿Cuánto tiempo llevas acá? Cuatro días ¿Y cómo están tus cuatro días hasta ahora? Al máximo A tope Sí ¿Algo que faltó o tuviste todo? De todo despertaba y desde la mañana la fiesta todo lo rumba y ahorita increíble no tuviste experiencias bonitas romance también claro el amor en cholón pues no el amor de mi vida pero pero hay sus travesurías es diferente 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 significa malo diferente más has probado de acá de colombia de cholón lazare de colombia las arepas el café el café dicen que es muy bueno muy riquísimo sentiste activada este prendido perfecto algo más probado por un cholón citó no es colombianito no tampoco prefieren mexicanos no soy una mujer casada y está ya venió ahora sin tú ya vine con mis hermanas y mis sobrinos venimos en familia bueno así sí así sí porque si te venía solo con tus amigas que preocupación aún así también también te dejan bien sí claro mío escúchame es que eso es muy complicado para mí para mí de entender no hay confianza hay confianza pero eso es lo que dicen todas las personas justo antes de la infidelidad hola cómo estás eres de aquí de cholón no cartagena mucha menos encanta tu ciudad tú has visitado otras ciudades aún no que te gustaría visitar tulum tulum en méxico verdad tú crees que esta fiesta puede ganar de las fiestas que hay por ejemplo en cancún en tulum o loco vista ya que es más loco a llamar loco no he visto vídeo que es lo más amigos que es lo más loco que han hecho acá que tú hayas visto no puedo decirlo en cámara no olvídate es un programa de youtube la gente la gente acá no es como la televisión no creo que no es apropiado decirlo en cámara escucha me yo te voy a decir y tú me dices sí o no en vivo sí sí ya qué hora pasa eso yo quiero ver aquí en el agua en el agua dios mío ojalá pase hoy ojalá pase hoy gracias callado callado para que para que soy de san miguel o pero tienes acento como otro lugar en los estados unidos genial hermano y digamos la mejor chica la chica más guapa donde las encontraste no sé tú y menos en todos lados viajas mucho yo sé que vamos a lo no hoy el detrás de cámara como lo ves está guapo no está más o menos si no chancadito mucho lo que tal chico como van como le están pasando cuál es su nombre te estás dando fotos justo están grabando acá pueden probar algo distinto también tenemos una transmisión en vivo queremos saber qué tal de dónde son donde son de santander han venido desde lejos a ustedes también les dijeron que la fiesta que en cholón es muy buena hasta ahora está todavía tranquilo no está tranquilo no está tranquilo vamos a ver qué tal se pone borracho ok me meto nada más pero por si acaso si tienen tu sí por favor invitan no 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 tú puedes por suerte no 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 están aquí 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 abajo por usted o con tu compañero amigos y mi compañero mis amigos mi compañero así que estás subiendo algo así que estábada tan joven ya sabes tan joven no bien no yo no 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 que joven eres joven ¿30? ¿30. por sí claro ¿cómo estás si? ¿30? eres muy joven Tienes muy joven es realmente joven sí 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 ya ¿cómo un tiempo vamos a mantener aquí? Hasta el frio Pero empezamos en Santa Marta ¿Te gusta participar? Sí ¿Cuál es lo increíble que has hecho en una partida? No estoy haciendo eso en el video ¿No? ¿Era tan increíble? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien para ti! ¡México! ¿Y tú? ¡Colombiana! O sea, tú lo estás llevando Ellos te siguen a ti Tú eres la que sabe La guía turística La que sabe ¿Y qué tal la guía? ¿Cómo va? Muy bien, 10 de 10 ¿10 de 10? ¿Ni siquiera por ahí un puntillo menos? No, no, no De repente la guía a veces se pasa de copas y se pone ahí y se olvida usted A veces ¿De Perú? ¿Por qué lo...? ¿Te sentí ahí un poco de como...? Es que vivimos en Chile Y más o menos nos sentí como... ¿Te la sentí yo? Un poquito No nos digas eso Tenemos una rivalidad entre... No, no se parece Una pisco Es legendaria El pisco El pisco El pisco El pisco La frontera Las ciudades que nos quitan Bueno, España también nos quitó Bueno, a todos Bueno, a todos Ya, ya, ya Si tú realmente eres la partida ¿Vas a beber esto de una vez? ¡Oh, choc! ¿Estás listo? ¡Coc, choc! ¡Oh, Dios mío! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! ¡Choc, choc! Oh, ella va a beberlo Con un movimiento Con un movimiento Y, bueno, que bueno que te hayas divertido De todo lo que has visto ¿Qué nos recomendarías visitar? ¡Cholón, sobre todo! ¡Cholón! ¡A huevo! ¡Cholón, chingada! ¡Chinga! Y, pues, me gustó mucho Ya fuimos a bucear Ahí los pececitos A ver los pescaditos A ver los pescaditos ¡Ah, claro! Y, pues, un poco de la fiesta, sobre todo ¿Dónde están los mejores peces? Acá, en la bucea de acá En la bucea de Cancún Eh, un poco de ambas La verdad Son diferentes los peces ¿Dónde están los más bonitos? En Cancún En Cancún, güey ¡Lo sabía, güey! Quiero ocultarlo, pero no pudo Ok En tu experiencia ¿Es verdad Que los chicos de color Son muy bien grandes herramientas Como... ¡Tres pies! ¡No sé! ¡Nos tenemos que saberlo! ¡Nos tenemos que saberlo! ¡Nos tenemos que saberlo! ¿Qué es tú? ¡Yo, Chippy! ¡Latinoamerica, small! ¡No, no lo intentes! ¡No lo intentes! ¡No lo intentes! ¡No lo intentes! ¡No lo intentes! ¡Hola, bien! ¿De dónde eres? ¡México! ¡Qué lindo! ¿No, seguro? ¡Es rapidito! ¡Yo me van a tener! ¡Nada! ¡Te vamos a preguntar cómo le estás pasando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mejor que en México! ¡No lo podrás decir! ¡No! ¡México es increíble! ¡No! ¡Si! ¡Cada país tiene sus cosas bonitas! ¡Y Colombia tiene las suyas! ¿Qué países has visitado? ¡He estado en Chile! ¡Estuve de intercambio! ¡He estado en Egipto! ¡Ido Jordania! ¡Eyrael! ¡Estados Unidos! ¡Y pues bueno! ¡En México radicó! Bueno, te falta un poquito más de Latinoamérica, ¿no? ¿Sabes a dónde deberías ir? ¿A dónde? ¡Perú! ¡Perú es todo! ¡Pero es increíble! ¡Nosotros somos peruanos! Y viajamos por toda Latinoamérica preguntándole a las personas de los diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, si tú tuvieses que decir de México, ¿dónde está la gente que habla con el acento mexicano más, digamos, menos agradable? ¿Cuál sería? ¡No! ¡Me voy a echar a México! ¡No! ¡Pero todos lo hemos dicho! ¡Tienes que decirlo! ¡No! Es muy representativo de México, el Chilango. Los Chilangos tienen un acento muy peculiar. Ok. Es el mexicano mexicano. ¡Háblale! ¡Háblale ese! ¡Sí! ¡Viva México cabrones! ¡México cabrones! ¡Eso! Chicos, bueno, nosotros somos de Perú. ¿Me conocen? No, todavía no. Me encantaría ir a Perú. Me encantaría ir a Perú. Tienen que ir a Perú. ¿Quién nos recomiendan de allá? La montaña de los siete colores, creo yo. La montaña de los siete colores, sí. Está muy buena. Machu Picchu. El lago de Machu Picchu. El lago de los cisnes. Ajá, de que se mira el cielo, no sé. Sí, sí, el lago de los cisnes. Y la coca peruana, ¿no? La coca bus. Bueno, le hemos ganado a Colombia. ¡Ah, ya! Estamos en número uno. Ustedes, ¿hasta cuándo se quedan? ¿Van a conocer más? No, hasta mañana ya no vamos. Pronto, ¿ah? Sí, sí, sí. Ya estamos de aniversario. ¿De aniversario de casados, no creo? No, de novios. ¿Ya cuánto tiempo, chicos? Siete años. ¡Siete años! Las relaciones en Colombia son largas. Dile el secreto al resto de Latinoamérica para tener una relación tan duradera. Ser vecinos. Ser vecinos. Ese es un clásico, ¿ah? El de la vecina. Ese sí es conocido en todo el mundo. Sí, claro, claro. Así comenzó. Ese es el secreto, vivimos cerca. Ok. Pero no viven juntos. No, aún no. Ah, ese es el secreto. Ya casi, ya casi. Ser vecinos, pero no vivir juntos. Sí, correcto. Tal cual, tal cual. De verdad que nos cayó a todos. O sea, menos a México. No, también. También. Pero escuchame, no puedes estar así tan tranquilo. Entonces, hay que haber ahí un problema. No, ya está, está resuelto, está resuelto. Unas chelas y ya está. Unas chelas y se arregla todo. Oye, me encantan tus tatuajes. Sobre todo el que dice fuck you. Puede ser un mensaje para alguien que va por esa zona, ¿no? Para los que piden. Para los que piden. Para los que piden de frente levantas polo. Para los que miren. Sí, sí. Sí, no solo los peces. ¿Qué más? ¿Todo? Pues todo, todo. Hay que ir a disfrutar la vida. Vamos a ir pronto, vamos a ir pronto. Hay que ir a... ¿En qué parte de México estás? Michoacán. Michoacán. Sí, sí, sí. Bueno, sí he escuchado. Sí, allá es donde luego dicen que son los narquillos. Los narquillos. La familia Michoacán. ¿Quién tendrá mejores narquillos, no? ¿Colombia o México? No, yo creo que cada uno. Cada uno tiene los odios. Hay que respetarlo. Escúchame, acá en Colombia es muy conocido mi amigo Escobar. Sí, claro. ¿En México hay un equivalente? Sí, justamente. El Chapito. O ahorita el Chapito, el hijo del Chapo Guzmán. El Chapito sigue ahí dominado. Sí, con todo, con todo. Paralizando las calles. ¿En serio? ¿Hay por Michoacán? No, ya, más como al norte. Más al norte. Estamos de Perú. ¿Quieres aprender cómo decir algo en Perú? Sí. ¿Qué te gustaría aprender cómo decir? Ah, cualquier cosa. Puedes elegir. Sí, por ejemplo. Si estás casando a un hombre. Y es el momento cuando vas a la intimidad. Y ves que es muy corto. Ok. Y dices... Salta tu huevada. Oigan, y si queremos aprender a decir algo en guatemalteco. Por ejemplo, como que un hombre está muy simpático. Es muy guapo, muy agraciado. Chulo. Chulo. Muy chulo. Ah, por ejemplo, en Perú el chulo es el que mueve la... Ah, no, allá es el guapo el chulo. Y una mujer muy bonita. ¿Chula? Chula. Por ejemplo, en Perú chula es penes. Ah. Penes. No digan chula. Por ejemplo, si tú le dices a una chica en Perú. Eh, yo quiero esa chula. Va a venir su enamorado y se la va a sacar. Te la va a dar. Y si tú dices, quiero un chulo. Van a pensar que tú trabajas y quieres alguien que te mueva. Ah, mira, qué tela. Qué palta. Qué palta. Qué palta. Tuchisito. Chuchisito. 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 Yeah, it means like, oh my God, that is so small. Check it out. Yeah. Chuchisito. Yeah. We'll be able to say that one. Oh. Let's try one more time. Thank you. I forgot it. Palta, palta. Palta, palta. Chuchisito. Yeah. Oh, look. She beat you all. She beat you all, guys. She is the party. Yeah. If we wanna twerk like you, would you, would you taught us how to twerk? Yes. How to twerk? You ready to say? We don't know how to twerk. You gonna learn? We wanna learn. Okay. Yeah. What do we need to do? Go ahead. Yeah. 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 Well, keep enjoying, guys. Thank you for. Gracias. 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 Y que viva Perú. Gracias. Woo. De puta madre. De puta madre. De puta madre. Yeah. Yeah.